Media tarde en la pantalla de Kier, un momento para relajarse y para disfrutar de un gran video. Y en este momento está media tarde junto a Jess y en Joey. Gracias, mi gracias. Bueno, les cuento que en la media tarde yo siempre intento compartir con los artistas algunas de las cosas que tenemos como propias de Argentina. Y en este momento lo que tenemos es un mate cocido con unas vainillas y que ahorita les voy a demostrar cómo es que se come la vainilla porque se la puede mojar, queda muy rica, pero no tiene que llegar a romperse. Claro, tiene que ser pronto. Tiene que ser muy pronto. Al dente. Al dente. Hay momentos que tú desearías que no sea tu hermana y que sea una mujer más alta que tú. ¿Que fueran Megan Fox? No. No. Si le dejo el saquito más tiempo, se va a hacer más intenso. Se va a hacer más fuerte, sí. Ok. Chao, saquito. ¿Cómo dice? ¿Una chanchada? Una chanchada, sí. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la cara? ¿Qué opinas de la cara? Bueno, bueno, arraigamos. Vamos con la vainilla, mira. Esta va así, ¿no? Tin, 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 tin. Rápido. ¿Vamos a jugar? Si la dejan mucho tiempo, de repente, es como que se me está deshaciendo. Igual está buena. Vamos a poner una segunda. ¿Le gustó la vainilla? Me encantaron. Mmm. La nega, ¿no? Lluy, ya me he enterado que tú no puedes comer nada que sea de mar. No tiene mariscos esto, ¿verdad? No. No, tengo una alergia a todo lo demás, entonces. Si me la van contando, voy en la tercera. Digo, no me gusta tampoco, entonces no me afecta, ¿sabes? No me afecta. Claro, no es que es algo que tú deseas, que quieres. Es una tontería para mí, claro. Entonces, ¿cuál es tu comida favorita? Después de la Argentina. Me encanta la comida mexicana. Está increíble. Me encanta la comida mexicana. Me encanta... ¿El picante? Me encanta el picante. Me gusta muchísimo el picante. El picante. Entre más pique, mejor. Bueno, entonces realmente creo que tuvieron mucho éxito las vainillas, ¿o no? El hit. El hit. Pero vamos a... Si fueran video, tendrían millones de videos. Vamos a usar el... ¡Mira esto! Parece eso, entonces. Mientras vamos viendo un poco de las imágenes, me cuentan cómo fue un poco el grabado de este video, que es muy bonito filmicamente. Muchas gracias. El video fue filmado en la Ciudad de México, bajo la dirección del director Pedro Torres, un querido amigo y genial director, y queremos ahí pasar un poquito de transmitir un poco de la vibra de la canción sin que fuera exactamente cada estrofa narrada en video, ¿no? Que tuviera que ver... Claro, tampoco será una historia contada con la imagen. Exactamente. Pero que tuviera que ver, la canción tiene mucha fuerza por sí sola y queremos que el video también tuviera esa fuerza y a la vez dejar un mensaje propositivo, que en el caso de Corre fue enseñar a lo que puede llevar la adicción al juego. Y ya con el nuevo corte en México, que también ya nos avisaron que lleva cuatro semanas de número uno, nuevo corte. Y sería la de la mala suerte, ¿no? Así es, se llama la de la mala suerte. ¿Y eso, amiga tuya, realmente, la de la mala suerte? En realidad, sí. Ya le hicimos... Tú, con la mala suerte, soy amiga de Joey. Ya le hicimos una limpia para que se le quite. Pregúnteme, ¿eso es un casino real o les montaron todo un casino para Jess & Joey? Todo fue montado en una casa, una casa gigante, al sur, al norte de la Ciudad de México. Ya vomitó ahí porque comió demasiadas baindillitas. Poder compartir esta media tarde con ustedes, que sí que están muy apurados. Pero se pudieron tomar el... Ya casi nos terminamos esto. Sí, se pudieron tomar unos minutitos para tomar el mate cocido. ¿Qué les parece el mate cocido? Salud. Muy bueno. Porque nuestros sueños siguen nuestra realidad. Claro. En México tienes que ver a los ojos cuando haces un brindy. Claro. Por eso de la mala suerte. Bueno, aquí lo que dicen es que si no brindamos a los ojos son siete años de mal sexo, entonces sería un problemita grande. Claro. A mí sí le pasó una vez, brindó así. Yo no puedo tener siete más. Bueno, y ustedes que están del otro lado también pueden vernos en media tarde en Twitter. Y les digo hasta la próxima. Chau, chau. Ahora disfrutar de corre. Chau.